Música Pues enseguida vamos a ir con la autorización del CNI de investigar a Aragonés, que también es un frente que la tenemos organizada y bonita. Pero si me voy a tomar una licencia, es viernes y les voy a dar una buena noticia. Bueno, no es una noticia porque viene de paje y tampoco es muy fiable, pero que sepan que paje ante los varones del PP. Dice Sánchez no se va a volver a presentar a las elecciones, eso seguro. Esto es lo que relatan fuentes de toda solvencia de un encuentro entre el socialista García Páquee y los varones del PP el pasado miércoles tras la inauguración protocolaria de la Feria Internacional de Turismo Fitur. A ver, es viernes y me he tomado una licencia humorística, pero voy a sondear opiniones. Eso implica que tenemos que estar cuatro años aguantando todavía, porque hasta que se vuelvan a presentar... O sea, en el mejor de los casos nos quedarían cuatro años. Lo cual es terrible. Y además que tiene toda la pinta que está esperando dentro de cuatro años pasar algún puesto de la Unión Europea. Tiene toda la pinta, lo cual es también muy preocupante. De una manera muy rápida, hago porras, sondeo entre los colaboradores del programa. ¿Creéis que Páquee sabe lo que dice? Él dice que conoce mucho al presidente. Y que si él dice que no se va a volver a presentar, no se va a volver a presentar. Yo a Páquee lo conozco y lo he trabajado un poquito y no me lo creo tampoco a Páquee. Pero dicho eso, yo he dicho en esta misma silla hace ya unos meses, y coincide con el argumento que yo estaba dando. Está en una huida hacia adelante con todos sus múltiples socios, es una huida de delincuentes. Si logran huir puede que se vayan con los millones, pero también puede caer en cualquier momento. Es decir, la fragilidad de una huida como esta, yo no creo que acabe en un sitio bueno. Para empezar, no creo que ninguna institución internacional vaya a coger al socio de terroristas españoles, de terroristas independentistas más recientes callejeros españoles, aunque se quieran independizar, que son los catalanes. Al socio y amílogo y aliado de jamás, y al socio y aliado de los jutís. O sea, no he podido elegir las peores compañías en el crimen, Pedro Sánchez, para guardarse cualquier salida internacional. Es imposible. La fragilidad de Macron, que también busca un sitio por ahí. Claro, encima la competencia es importante. ¿Alguna esperanza, William, José Ignacio? Yo creo que estamos ante un golpe de Estado en cámara lenta. En cámara lenta. Y eso puede pasar si no le sale bien. Pero si le sale bien, ya ellos lo han anunciado. Han anunciado que después de la amnistía vendrá el referéndum sobre la autodeterminación. Y como estamos por cargarnos las instituciones, que es de lo que se trata, después vendrá el referéndum monarquía o república. Y no te extrañes que el candidato a la presidencia de una república... Pedro Sánchez, no me lo digas. No me digas que va a ser el candidato. José Ignacio. Vamos a ver. Muchas veces las hojas no nos dejan ver el bosque. Entonces nos sacan un juego de humo de esto, de lo de Paje. Y claro, pues es verdad que cada uno, y en el corto plazo, pues cada uno busca posicionarse. Paje probablemente yo tampoco confío mucho en él. No, no, ni tú ni nadie, vamos. Lo que puede ocurrir es, si todo esto fracasa, y fracasa y hay un gran golpe, un golpe no, una caída del PSOE, porque pensamos siempre en la alternancia. Es posible, como dice William, que la alternancia no sea tan sencilla, como mucha gente cree. Porque estructuralmente se está en un proyecto que es muy distinto y en el que no se está respetando un sistema de alternancia política. Pero en el corto plazo, Paje sí que está pudiendo ver, decir, a ver si este se quema un poco y yo, en una catarsis de partido, digan, hombre, uno que lave la cara. Porque no hay que olvidar que la izquierda no es democrática. No es democrática porque no permite ni la alternancia ni la discrepancia. Es una cuestión de echar un vistazo a la historia. Es una estrategia para coger el poder y para coger el poder. Entonces lo de Paje es una cuestión de decir, bueno, a ver si se produce una catarsis y dicen, hombre, vamos a sacar un hombre bueno para de cara a los demás en el caso que esto ocurra. Pero esto no... Mi vocación no era otra más que darles una alegría a los telespectadores del Mundo al Rojo porque es viernes. Bueno, vale, no será cierto, pero a que han visto el titular y les ha gustado, a que se han venido arriba. Podemos creerlo. Pues oiga, de eso se trata. Venga, vamos con asuntos muy serios. El Supremo, al parecer, autorizó al CNI a investigar a Aragonés para averiguar si coordinaba a los CDR en la clandestinidad. Vamos a escucharlo. El presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, porque creía que era quien dirigía los comités de defensa de la República y, por este motivo, se instaló el software Pegasus en su móvil. Ante esto, el gobierno ha asegurado que las escuchas del CNI a Pere Aragonés, mediante el software Pegasus, se iniciaron antes de que Sánchez llegara a la Moncloa y que contaron siempre con autorización judicial. Asimismo, fuentes del gobierno han sostenido que ni el CNI ni el Tribunal Supremo tienen que informar al gobierno de estas operaciones y que ha sido precisamente el ejecutivo de Sánchez quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez. Fuentes consultadas este jueves por Europa Press han asegurado que los documentos sobre el espionaje a Aragonés que el gobierno desclasificó parcialmente a petición del juez están llenos de partes eliminadas, con páginas enteras tachadas y que quieren estudiar esta documentación. Todo esto surge un día antes de que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, declare este viernes como investigada por la querella presentada por Aragonés por el caso de espionaje con Pegasus. Las fuentes han considerado que la justificación del CNI para intervenir el teléfono de Aragonés está fuera de toda realidad y que se trata de intervenciones inverosímiles según dicen textualmente. Así, este viernes Esteban conectará desde Madrid por videoconferencia con el juzgado de instrucción 29 de Barcelona y el juez y las partes la escucharán desde una sala de la Ciudad de la Justicia. A última hora, ayer en este programa naturalmente se tocó este asunto y traemos más noticias en torno a, bueno, es que yo creo que hay que empezar a hablar de sucesos, no de noticias. Bueno, es que de aquí vienen todos nuestros males, yo creo. El 155 fue una aplicación realmente lamentable. Si se hubiese aplicado el 155 en el tiempo, tendríamos que estar ahora todavía con el 155 aplicándolo. Había que haber impedido que si no pudiéramos presentarse a las elecciones europeas. Si se hubiese actuado de una manera, podemos decir, diligente y con todo el poder del Estado, que había normas y había medidas para hacerlo. Lo que pasa es que se llegó a un 155 realmente ridículo, una especie de coitos interruptos. O sea, fue inmediatamente finalizado y se convocó unas elecciones que permitió que el partido que había participado en un golpe de Estado ganase las elecciones que esté gobernando ahora la Generalitat. Y ahora se escandaliza de que el CNI los estaba espiando, evidentemente, pero se vende un golpe de Estado. Si los escandalosos que no lo hubiesen espiado. Pero insisto, si se hubiese aplicado el 155 a rajatabla, tenía que abrir hasta ahora. Todo esto se había acabado. Este capítulo es enormemente ridículo porque es que esta huida hacia delante de la que hablaba antes les lleva a que mienten. Es como aquel que le detienen con el cerdo robado en el hombro y dice... ¿Por qué ha robado el cerdo y dice? ¡Ay, qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Ni qué bicho! Exacto. A ver, que lo estaban haciendo. Primero, sí, vale, bien. Para una cosa que estaban haciendo bien, pero que la estaba haciendo este gobierno. Porque recordemos una cosa. El Centro Nacional de Inteligencia se debe jerárquicamente en su responsabilidad, en su supervisión, en su control y en la información que transmite al presidente del gobierno. A nadie más. Tiene un plan que es anual y otro plan que es trimestralmente, se revisa de forma trimestral para tomar una serie de decisiones. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez estaba plenamente informado de lo que estaba haciendo el CNI. En segundo lugar, cuando han desvelado esa información, han sido tan torpes que han desvelado las fechas en las que se estaba produciendo porque eran tan tontos que no se dieron cuenta de que estaban gobernando ellos. Querían colocarle el marrón, por hablar en términos de delincuencial, querían colocarle el marrón al gobierno anterior y no se dieron cuenta que eran ya las fechas en las que ellos estaban gobernando. Y entonces, mientras estaban criticando durante una semana que el gobierno anterior estuviera a las derechas espiando a sus nuevos socios, de repente han quedado ante sus nuevos socios como unos traidores porque eran ellos los que lo estaban espiando a través de su propio CNI. Es decir, ya no se fían de Pedro Sánchez ni sus nuevos socios independentistas. Me recuerda a las SS. Sí, en gran medida. He tenido de pronto aquí un recuerdo. Bueno, pues sepan ustedes que en este estado de cosas, claro, esta misma mañana Aragonés ha dicho lo suyo, critica las mentiras del CNI por espiarlo. Y ojo, pide depurar responsabilidades. ...parte de los autos que autorizaron el espionaje al que fui sometido por parte del Tribunal Supremo y por parte del Centro Nacional de Inteligencia durante nueve meses. ...están llenos de falsedades, son incompletos, además, y por lo tanto se ha intentado justificar con argumentos falsos la invasión de mi privacidad, de mis comunicaciones, de mi vida en definitiva y también de mi actividad política e institucional en base a unos argumentos absolutamente inverosímiles. Se trata del Centro Nacional de Inteligencia, pero si esta es la inteligencia... William. Bueno, lo decías tú, María José, hace un momento, ¿no? Son los venados disparándole a la escopeta, ¿no? Es impresionante. Esto es el reino de la impunidad, el reino de la impunidad. Y de la incoherencia, William, absoluta, o sea, es el mundo al revés. Al revés, y tengo que referirme a algo que vivimos nosotros en Venezuela. Chávez, a Chávez se le amnistió, bueno, no fue amnistía, fue un sobreseguimiento, pero el efecto fue perdonar, perdonar un crimen, dos golpes de Estado en los que murieron más de 100 personas. Bueno, bueno, se le perdonó y empezó a reinar la amnistía y una de las primeras cosas que hizo Chávez fue apoderarse del poder judicial, controlar el poder judicial para no responder. Cuando tú sabes y tienes la certeza de que los tribunales no te van a perseguir, tú continúas actuando, además, hasta con soberbia, ¿no? Y vemos a este señor, bueno, pedirle cuentas, pedir una especie de rendición de cuentas al CNI, un señor que ha estado comprometido en una historia que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Pero todo el proceso está contaminado de eso y ya la impunidad la tenemos presente. Lo decías hace un momento, Manuel lo decía, ¿no? Haberle permitido a Puigdemont estar en Europa, representar de alguna manera España, todo eso es yo creo que un escándalo que nos tiene ante un escenario, un escenario muy complejo porque se quieren cargar al Estado, a las instituciones del Estado y quieren, bueno, pues definir que España es otra cosa y no es lo que existe. A la transición, ¿no? El discurso contra la transición es permanente, es feroz, se la ataca cuando fue un proceso que fue visto como ejemplar en el mundo, ¿no? Todos, todo el mundo reconoció la ejemplaridad del proceso de la transición. Ah, bueno, no hables ahora de transición, ¿eh? Que eso es pecado. Y ya no te digo de otra... Es el régimen del 78, calla. De otras cosas, claro. El régimen del 78. Se vendió a algunos países sudamericanos como modelo. Creo recordar que hubo gente de los patos a la Moncloa que visitaron Bolivia para tratar de buscar un acuerdo parecido a la salida que había habido en España, ¿eh? O sea, que era un modelo de tal éxito internacional que se exportaba la concordia que había creado para salir de las dictaduras, incluso en el ámbito hispanoamericano, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros en esto y en el nacimiento de la democracia española, nosotros tenemos muchos conocimientos por experiencias. Carlos Andrés Pérez fue uno de los empeñados en que se produjera el cambio político necesario que se tenía que producir en España. Franco se había hecho mayor y estaba enfermo y aquello... Bueno, Carlos Andrés Pérez fue el que trajo a Felipe González el 26 de noviembre del año 76, creo, en un avión. Lo trajo del exilio. Y nosotros estuvimos involucrados y comprometidos con esa historia. Les cuento algo. Historia cuando no había nacido Pedro Sánchez. Es el que se llena la boca ahora de hablar de memoria democrática, de que solo pareciera en España que en un conflicto que se produjo muy duro y muy cruel, solo hubo víctimas de un lado. Dios mío, nosotros que vimos la película y que la conocemos, y yo estuve en España en aquellos años, yo puedo afirmar que España no era lo que cuenta Pedro Sánchez. Evidentemente. ¿Verdad? Que este país vivió y supo superar su... Es que la transición había empezado mucho antes de morir Franco. Exactamente. Cuando se habla de transición conviene... Las bondades de la transición conviene acotarla, porque transición depende de dónde la lleve. Porque también hemos llegado donde estamos por cómo se han hecho las cosas. Pero es cierto que hubo un momento y unos años que hay que acotar muy bien, que fueron ejemplares, una parte. Pero creo que conviene acotarla y ponerle muchas veces fecha. Fue la duda reforma o revolución, y se optó por la reforma, ¿no? Y la reforma yo creo que fue el éxito. Se podía haber hecho carta rasa y no sé qué habría pasado, ¿eh? Pero se optó por la reforma. Otro, en cambio, dicen que había que haber hecho en ese momento la revolución. Voy a reconducir estas interesantes historias que estamos contando en torno a la transición para hacer el Carpe Diem, el aquí y el ahora Cataluña. Esas escuchas del CNI a Aragonés que efectivamente, como decía William, el mundo al revés. Pues la señora Delgado, Montero, perdón, dice que el Gobierno ha actuado de manera impecable en las escuchas a Pera Aragonés. Ya el ministro Bolaño, en su momento, aportó toda la información y también la desclasificación de los documentos a petición de un juez que hizo el Consejo de Ministros, pone de manifiesto que este Gobierno, desde el primer momento, ha actuado con absoluta transparencia, teniendo en cuenta que se trata de unas cuestiones, de unos hechos que vienen previo a la investidura de Pedro Sánchez, es decir, que esa investigación la autorizó el Supremo antes de que nosotros llegáramos al Gobierno. Y, por tanto, hemos sido siempre transparentes, hemos procedido a colaborar con la justicia, con la desclasificación de la documentación, que es lo que han tenido ustedes acceso, y, por tanto, absoluta claridad, absoluta transparencia y, por supuesto, colaboración. Sí, sí, Víctor Sánchez del Real. Vamos a contarle, como bien comentabas al inicio del programa, aquí, a la señora Montero dando lecciones, que está diciendo que fue todo muy claro, pero sin embargo... Es que no se sostiene. Es que son mentirosos compulsivos y encima torpes, porque no, como decía... Que no le salen las cuentas, que es lo que... Iba a decir la frase que decía mi abuelo, que se pilla antes a un mentiroso, que aún una persona discapacitada que no logra caminar adecuadamente porque tiene una pierna más corta que la otra... Lo políticamente correcto. Pero, vamos, es que es alucinante. Es que el desparpajo, la chulería, el salir de una rueda de prensa a un miembro de un gobierno de un país occidental y civilizado, diciendo una mentira tan evidente como esa, que es que... No, es que fue el gobierno anterior. Uno, para empezar, ¿por qué estás justificándote ante un hecho que está aprobado por el Supremo? Es decir, son unas escuchas absolutamente legales, realizadas contra las garantías judiciales, contra quienes estaban realizando lo que antes, tres años antes, decía Pedro Sánchez, que eran graves disturbios conducentes a destruir la democracia en España. Es que eso es lo que decía Pedro Sánchez. Luego, si es legal y estaba para vigilar a los que estaban destruyendo la democracia española según las palabras de Pedro Sánchez, tú qué puñetas estás defendiendo en este momento. Y además, encima lo hiciste tú. Y no se lo cree nadie que en un traspaso de poderes no haya un briefing por parte del Centro Nacional de Inteligencia a los nuevos ministros y específicamente al nuevo presidente del gobierno, en el que le informa de todas y cada una de las medidas, especialmente de un tema, en el que si no le informaron, ¿qué pasa? ¿Que no preguntó sobre uno de los temas que eran claves en ese cambio de gobierno? Vamos a ver, que tienen un descaro y es una vergüenza como están haciendo la ejecutoria de este mal gobierno. Es peor ignorarlo, yo creo que quedan peor todavía. Hombre, claro, que esto fue en el año 19. Es decir, en el año 19 ya estaba el gobierno, estaban en un proceso... Un año llevaban, un año llevaban. Bueno, llevaban, pero estaba. Estaba, claro, claro. Estaba un año. Han intentado lanzarle el misil. Y estaban ya en un proceso de negociación con ellos que, en fin. No, no. Esta era la época en que Pedro Sánchez se envolvía en la bandera de España en los mítines. Recordemos, cuando salió... Iba a traer a Puigdemont de las orejas. Iba a traer a Puigdemont. Cuando no podía dormir por las noches, si hubiera alcanzado... Recordemos que era aquel Pedro Sánchez. Cuidado. Pero, si Podemos estaba en el gobierno, él nunca, jamás podría dormir tranquilo. Bueno, lo que son capaces es decir, esto es lo de la batalla del lenguaje, que parece que no se le presta mucha atención. Y estos son especialistas. La izquierda, porque además la filosofía más de izquierda, tanto en Francia como en Estados Unidos, la izquierda, ha desarrollado mucho esta idea del lenguaje. Y la importancia del neolenguaje para manipular las mentes. Y esto la izquierda lo sabe, lo sabe y está dentro del ADN de la izquierda desde Granchi. Es decir, cuando dijeron hay que conquistar los espacios de cultura, la superestructura que decían dentro de lo que era el marxismo. No es puro adorno, sino que eso es clave. Y lo están haciendo y lo hacen. Entonces, cuando dicen, tienen un desparpajo, ellos saben que el lenguaje a la gente al final los acaban convenciendo. Tienen que darle satisfacción. Y ya no les da vergüenza esto, que también se llama, filosóficamente hablando más, estamos en la era de la posverdad. Es decir, solo se dice mentiras. Da igual, tú dices la mentira. Si tú persistes en ella, al final lo vas grabando. Vamos a ir con la renovación del Poder Judicial, que esta es otra. Pero, desde luego, vamos a sonrojar a la señora Marichu Montero con este titular. Tergiversa las fechas de los autos del Supremo que autorizan las escuchas del CNI aragonés. La gracia de todo esto está en el audio que hemos escuchado, donde ya se tiraba el pisto, si me permiten, esta expresión tan coloquial y de pronto, claro, hace las declaraciones esta mañana y tres horas más tarde, naturalmente, los diarios, algunos de ellos, los que no son afines al gobierno, pues le sacan los colores con noticias como esta. Es decir, que además, como gobierno, tenían que espiarlos. Es que si no lo hubiesen hecho como gobierno, espiar al que trata de destruir o de derribar el Estado, hubiese sido casi un delito. Era su obligación. Era su obligación hacerlo. Es increíble. Pues, señores, finalmente Raiders acepta mediar. Europa va a mediar para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y, ojo, cita a Bolaños y a Pons el 31 de enero. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Un placer, como siempre, participar en su programa. Lo mismo, en el tuyo. Muchas gracias. Bueno, le sacamos punta a esta noticia. Finalmente, Europa dice sí, necesitamos tutela. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues, creo que el PP se equivoca absolutamente, desde mi humilde punto de vista. Y el PSOE, pues, quiere sacar, a través de una estrategia correcta, por su parte, pues, quiere sacar rendimiento de la misma. En principio, el PP se equivoca en la estrategia de oposición que está haciendo actualmente, al intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por una parte, está criticando a un gobierno que está dando un golpe de Estado, está convocando manifestaciones contra ese golpe de Estado, está criticando una ley de amnistía que rompe totalmente la Constitución y los tratados de la Unión Europea, que incluye al terrorismo dentro de la amnistía y delimita el terrorismo, digamos, que vulnera los derechos humanos con un terrorismo, llamémosle, positivo. Está intentando engañar con esta ley el PSOE, el gobierno del PSOE, a Europa y a los españoles. Entonces, el PP se equivoca. ¿Por qué? Porque, por una parte, critica al gobierno por esto que acabo de comentar y, por otra, intenta renovar el Consejo General del Poder Judicial con el mismo gobierno al que critica de golpista. Lo que se trata es de dar una imagen ante la Unión Europea contraria al golpe de Estado. Y, por tanto, no se puede negociar con el gobierno que está dando un golpe de Estado. Algo tan importante como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a no ser, María José, a no ser que el PP establezca una estrategia de comunicación correcta, casi nunca lo hace así, pero si demuestra, renovando el Consejo General del Poder Judicial, que el gobierno no quiere despolitizar a este órgano, al órgano de los jueces, al órgano de gobierno de los jueces, perfecto. ¿Cómo lo puede hacer? Pues, de la siguiente manera, recordemos que el Partido Popular, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ha establecido una condición, y es la de despolitizar totalmente la elección del órgano de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, a la misma vez que desbloquea el sistema de elección. ¿Pero qué ocurre? Pues que el Partido Socialista no quiere despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial, igual que controla el Tribunal Constitucional, para controlar la justicia y, evidentemente, perpetuarse en el poder y crear una dictadura comunista. Decía que el PP quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial a través de un acuerdo con el PSOE, bajo la supervisión del Consejo... de la Unión Europea, a través del consejero de Justicia, el señor Reinders, y el PP quiere, además de renovar el Consejo General del Poder Judicial vía acuerdo, quiere renovar también, restablecer o modificar una ley orgánica por la cual se eligen a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial relativo a los jueces y magistrados. Estos jueces y magistrados, estos 12 jueces y magistrados, quieren el PP que se elijan por ellos mismos. Es decir, en lugar del sistema actual, recordemos que los eligen el Congreso y el Senado por tres quintas partes. Actualmente, en virtud de la renovación de esta ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial en lo relativo a la elección, al sistema de elección, los 20 vocales son elegidos por el Congreso y por el Senado. Y eso es una politización total de este órgano. Por tanto, el PP lo que quiere es que estos 12, 12 de los 20 vocales relativos a los jueces y magistrados se elijan entre ellos. Y este es el punto en el cual no está de acuerdo el PSOE. El PSOE quiere que se sigan controlando y eligiendo por parte del Congreso y el Senado los 20 vocales. Este es el principal obstáculo al que se enfrenta Reinders. Pero, repito, si el PP establece una línea de comunicación importante, consensuada y, sobre todo, estratégicamente planificada y demuestra ante la Unión Europea que el PSOE no quiere modificar este sistema, tal y como establecía la Constitución en el artículo 122,3, en su concepción original o la interpretación que podemos hacer de este artículo, pues, si esa estrategia es correcta, se puede dar una imagen ante la Unión Europea aún renovando el Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno, pues, de Unión ante un golpe de Estado. Pero si no se hace esta estrategia de comunicación, el PP se está equivocando totalmente al renovar el Consejo General del Poder Judicial con un Gobierno golpista. María José. Muchísimas gracias. Se puede decir, Lucio, más alto. Más claro va a ser difícil. Lucio Muñoz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y feliz fin de semana, como siempre, María José. Muy feliz fin de semana, querido. Gracias, buenas noches. Para nuestros invitados en el plató, echo más leña al fuego, porque Feijó saluda que Bruselas acepte mediar entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, lo aplaude. A la Comisión Europea y al comisario Reyners que quiera ayudar para renovar el Consejo a la vez que hacemos una nueva ley profundizando la independencia del Poder Judicial. La fórmula del diálogo estructurado, que es la fórmula que ha acogido a la Comisión Europea a propuesta del Partido Popular y a propuesta en este caso mía al presidente del Gobierno, creo que es una buena noticia para España. Es una buena noticia para profundizar en la independencia del Poder Judicial y es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prueba de una vez por todas que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Espero que la nueva ley del Consejo General del Poder Judicial quede claro que ya los ministros del Gobierno no pueden... No pueden. Esto es un escándalo, vamos a ver. Este señor está diciendo que lo que hay que prohibir es que los políticos entren y salen al Consejo General del Poder Judicial. No, lo que hay que prohibir es que los políticos como el señor Feijó, como el señor Pedro Sánchez, como el señor Rajoy, como el señor... El propio Aznar, metan la mano en la independencia judicial. Es que ese es el problema. Ese es el problema número uno. Que estos señoritos del PP no se enteran o sí se enteran, pero quieren engañarnos a todos cuando están rompiendo la separación de poderes. Porque la Constitución es muy clara en cómo se eligen y ellos están siendo los que eligen. Y un país no puede tener... Lo cambió. Lo cambió Felipe González y el PP, con mayorías absolutas, no la ha querido cambiar. Número uno. Y número dos. Es gravísimo, es gravísimo que el señor Feijó se dedique a romper la soberanía nacional de España. Ya podemos estar con los cuchillos en los dientes. ¿Pero qué es esto de buscar un mediador internacional para un problema que es constitucional y político español? Pero este inconsciente. Y tercer problema. Encima manda al más espabilo del barrio, al señor Pons. Fernando Paz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a buscar más impresiones sobre esta noticia. Llevamos dándole vueltas a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero la verdad es que creo que en los últimos momentos va a haber fuegos artificiales. Pues la verdad es que esta noticia... Bueno, en parte es una noticia que ya se veía venir. Es decir, que Feijó venía anunciando esto desde hace tiempo. Tampoco hay mucho lugar a la sorpresa. Tanto por ese anuncio como por ser el personaje quien es. No obstante, es evidente que cuando las cosas se concretan, pues finalmente acaban produciendo un cierto estupor. Porque en política, además, las cosas hay que valorarlas por el significado que tienen en sí mismas, pero también por el momento en el que se producen. A mí, que Feijó esté dispuesto a hablar del Poder Judicial con un gobierno que está destruyendo toda la independencia judicial, que está atacando a los jueces, que es el gobierno y sus socios, que son lo mismo. Dejémonos ya de historias. Y que está procediendo de esa manera con la justicia, verdaderamente me deja sorprendido, pese a todo lo que he dicho anteriormente. Incluso señalando, como digo a algunos jueces, es verdaderamente demencial. En un momento en el que Sánchez está manipulando las leyes y todo el sistema judicial a su antojo, usándolo verdaderamente como una alfombrilla para que le avale la consecución de sus fines políticos. No hemos visto nunca una degradación tal de la justicia, aunque es verdad que es un proceso paulatino en nuestra historia, pero no hemos visto nunca una degradación tal como la que estamos, o tan evidente, tan obvia, escenificándose de una manera tan descarnada como lo estamos viendo. Es decir, es que ya ni se guardan las apariencias. Pero además, es que, quiera sé que no, al ponerse a discutir de estas cosas, es evidentemente que es un aval a la amnistía de Sánchez. O sea, es como que aquí no ha pasado nada y que, en definitiva, es un gobierno que tiene la legitimidad en esta materia, que es particularmente sensible, tiene la legitimidad como para ponerse uno, sentarse uno a hablar con él. Es una cosa que no puede, por menos que dejarnos estupefactos, ¿no? Es decir, porque esta es la materia en la que Sánchez está perpetrando sus mayores fechorías. Y es difícil decir esto, pero es que verdaderamente es así. Mira, al final, todo sistema político y de convivencia descansa, en último extremo, en la seguridad jurídica de una sociedad, que es exactamente lo que están destruyendo. Porque aquí, claro, es que aquí llega un momento en que sabemos que todo se ha dispuesto ya en función de las decisiones políticas. Que la justicia no es más que una gran mascarada, que graficamente ha devenido en esto, más que una gran mascarada para envolver unas decisiones que a veces tienen un carácter, hay que decirlo claramente, abiertamente tiránico, y, como digo, envueltas en estas consideraciones de tipo jurídico. Es decir, es predisponer algo cuyo objetivo ya se ha fijado de antemano para envolverlo en un lenguaje y en una justificación jurídica. Y el tercer aspecto, que me parece absolutamente aberrante, es que se acepte que sea Bruselas quien determine el acuerdo al que hay que llegar en España, que sea Bruselas quien arbitre una cuestión estrictamente española. Y que ese hijo aplauda. Es que lo aplaude. Es que lo aplaude. Es una cosa verdaderamente de locos. Bueno, o sea, no estamos contentos solamente con nuestro hacer en este terreno, que es verdaderamente como para morirse del susto, sino que además lo ponemos en un escaparate. Es decir, lo llevamos a Bruselas. Además de darles a ellos la capacidad de arbitrarlo. Es decir, entregar nuestra soberanía hasta en esta cuestión. Tutelados, Fernando. Absolutamente. España tutelada. Es que no sé hasta qué extremos de indignidad están dispuestos a llegar. Yo cuando he visto lo de que aplaude lo de Bruselas... No te lo creías. No, no. De verdad. O sea, es que yo prefiero equivocarme siendo libre a acertar siendo esclavo. O sea, lo que no podemos es vender nuestra dignidad permanentemente y decir, bueno, que nos arbitre toda esta cuestión Bruselas. Y ya el remate, bueno, ya parece casi de cómic que los señalados para esto sean Bolaños y González Pons. Y Bolaños, que es una persona de cuyo... Ya no vamos a entrar en la cuestión intelectual, pero de cuyo... En fin, nivel moral todos tenemos una idea bastante aproximada. No nos queremos acordar. Efectivamente. Es un lugar que... Es de alguien que no nos queremos acordar, ¿no? Como aquel lugar de la mancha. Efectivamente. Fernando. Y González Pons. Y González Pons, un auténtico desecho de tienta. De verdad lo digo. O sea, en el plano político. Yo no entro en lo personal que seguro que es un tipo encantador. Bueno, no sé. Pero en el plano político en todo caso. Es un verdadero desecho. De echado de virtudes el señor Pons. Claro. Es decir, es que de verdad que no hay que empeñarse mucho en la crítica de verdad para sacarle los colores. Bueno, si tuvieran vergüenza, claro, a toda esta gente. Porque es que peor no se puede hacer. Y claro, que Feijo bendiga todo esto pues verdaderamente nos marca el nivel en el que se encuentra nuestro país desgraciadamente hoy. Apaga y vámonos, Fernando Paz. Apaga y vámonos. Que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, Víctor, cuando hemos escuchado a Feijo, de pronto has dicho esto es un escándalo. Claro, porque es que hay mucha gente que aún tenía cierta esperanza en que en este país hubiera una cierta oposición. Pero es que el señor que ganó las elecciones, porque este señor ganó las elecciones, ganó las elecciones engañando en el sentido de que hay gente que pensaba que es una solución. Y este señor y sus acompañantes queda claro que no lo son porque no quieren ser parte de la solución. Y es un drama. Es un drama que no exista una derecha, unas derechas, un conservadurismo, una parte liberal de la España que cree en la economía, que cree en las libertades, que cree en la separación de poderes y que cree en la propiedad privada, que es que son cuatro cositas, que es que no estoy pidiendo aquí desarrollos intelectuales salvajes, estoy pidiendo lo mínimo para vivir en un país democrático. Se cuenta con los dedos de una mamada. Y que eso se defienda, pero a capa y espada. José Ignacio William. Sí, bueno, la verdad es que no se me alcanza a entender qué es lo que busca este hombre cuando quiere llegar a esta negociación. Porque en política siempre debe... ¿Sánchez o Feijó que aplaudan? Feijó, Feijó. ¿Qué es lo que está buscando? La verdad es que habrá que esperar al final, aunque los precedentes que tenemos de toda la negociación que han hecho con el Partido Socialista siempre han perdido. Por aquí hay una cuestión que me parece que es clave. Esto que decía Víctor de la derecha o las derechas. Esta parte de la derecha es una derecha que cree en la gestión. Es decir, no cree en la política. Cree que la política debe ser gestión. Gestión empresarial. Y entonces no sé si está pensando en esto de gestión empresarial este señor diciendo yo tengo que demostrar que soy. Porque ¿por qué aceptan estas cosas en el que un árbitro de fuera de la Unión Europea sabiendo lo que es la Unión Europea? Y uno de los negociadores precisamente también en Bolaños. Es que es fuerte. El monstruo de las tres cabezas. ¿Cómo se dice ahora? Pues ¿qué es lo que quiere Arran demostrar? Pues que probablemente se quiere sacar el carnet de decir que yo soy un gran gestor. William. Mira, yo creo que... Pero la política queda al margen. Yo creo que esta es una deriva de tratar de buscar las soluciones a temas que no son nada o a la di. ¿Verdad? Fuera de España. Fuera de tu soberanía. Yo creo que hay una una corriente que empezó con el tema de las negociaciones entre Jums y el PSOE y buscar un mediador salvadoreño. Sí, sí, con mediadores. Y al rebufo de eso ha venido lo del Consejo General del Poder Judicial. Y luego se está pensando y se está esperando que sea la Unión Europea la que nos solucione el problema de la Amnistía cuando se trata de asuntos sobre todo los dos últimos de una esencialidad e importancia para la estructura del Estado y para lo que decía Víctor hace un momento el respeto de los valores que rigen a esta sociedad que son fundamentales. Entonces yo soy jurista de formación y esto me obliga a ir a donde primero tenemos que agotar lo que tenemos nosotros. ¿Qué nos dice nuestra Constitución? y la Constitución señala que hay un árbitro en España existe un árbitro designado por la Constitución para atender problemas como estos en los que los poderes públicos están confrontándose se están desgastando y se están haciendo daño ¿no? del rey por supuesto ah pues les tengo que hablar yo del rey ay no del rey no de Jaime del Burgo perdón que nos vamos a ir nada un un 0,0 les va a dar tiempo a levantarse por un poquito de agua si acaso pero ojo ojo porque ha publicado una carta Jaime del Burgo ojo al presidente del gobierno a Pedro Sánchez esto es se lo vamos a contar enseguida y con tanto disgusto y con tanto disgusto ¿qué es lo que pasa? pues que envejecemos pero menos mal que está aquí Colacel Antiox y es que las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años ya lo saben acelera se acelera mucho al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo pues dejamos de producirlo esto es la explicación Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta fíjense colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina y el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es no se muevan tenemos una entrevista fantástica les vamos a llevar a un lugar de ensueño será nuestra forma de desearles un buen fin de semana esa perla del Mediterráneo nos vamos a ir que es Menorca y ojo y les vamos a diseccionar el escándalo tremendo de la carta que ha escrito Jaime del Burgo que mala sazón ya saben ustedes perfectamente quién es quien supuestamente ha mantenido un idilio con la reina Leticia durante el tiempo en el que ha estado casada con Felipe VI pues bueno una carta demoledora al presidente del gobierno que le dice a la vuelta se lo cuento inmediatamente la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra de V presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dieta